Y si me dices que te vas Que no me quieres y que no vuelvas más Que puedo hacer, seré el amante de tu ayer Y te doy toda la razón Pues no supe amar sin confusión Que puedo hacer, seré el amante de tu ayer Golpe a golpe de aprender Que no es jugar, sino querer Vez tras vez he de vivir Encontrando aquel mentir Me lleva lejos hasta que empiezo a caer Yo soy el amante de tu ayer Y si te vuelvo a encontrar Mírame a los ojos sin llorar Que puedo hacer, seré el amante de tu ayer Golpe a golpe de aprender Golpe a golpe de aprender Que no es jugar, sino querer Golpe a golpe de aprender Vez tras vez he de vivir Encontrando que mentir Me lleva lejos hasta que empiezo a caer Yo soy el amante de tu ayer ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!